Hola comunidad paranormal, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato, al lado de sus familiares o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Sin más, damos comienzo a historias de terror PR. La recolectora Me llamo Juan y mi anécdota se sitúa en el año 2003, cuando una fuerte temporal de precipitaciones hicieron desbordar el río Salado. Tocó experimentar una inundación inaudita. Recuerdo que estaba durmiendo y alrededor de las 2 de la mañana, mis padres me despiertan a los gritos. Las aguas nos comenzaron a sortear las defensas del río y desbordaba todo a su paso. Cuando inició la abnegación, un momento de incertidumbre gravitaba en mi familia. Nos preguntábamos si debíamos salir de ahí o quedarse para el resguardo de nuestras cosas. Decidimos por esta última opción, en la única habitación con la loza ubicada al inicio del terreno. Mala idea, la crecida subió tanto que ahora no sólo corría en peligro nuestras pertenencias. La vida misma de toda la familia estaba en juego. Era tarde, ya no podíamos marcharnos. Resignados, procedimos a levantar con unos plásticos una pseudocarpa. Cada tanto con mi hermano nos turnábamos para sacar el agua de arriba. El nivel del agua iba subiendo de a poco y nos comenzamos a preocupar por los animales que teníamos. Eran 3 perros y varias gallinas. Decidí bajar al patio para ver si encontraba alguno de los canes. Me guiaba por el llanto de uno de ellos. El sonido provenía de un árbol que teníamos casi al límite de la propiedad. Al llegar veo que mi perrito estaba parado en dos patas contra el árbol, ya que en la posición normal de cuatro patas el nivel del agua lo podía ahogar. No le di importancia a su llanto, pensando que el perro se encontraba asustado. A medida que avanzaba al rescate de mi mascota, me di cuenta, por el rabío del ojo derecho, que había una persona caminando alrededor mío. ¿Quién anda ahí? En ese instante, una sensación de frío intenso inundó mi cuerpo hasta darme un escalofrío atroz. Por ello, rehusé a buscar los dos perros restantes. Lo único que atiné fue fijarme en las gallinas y éstas se habían subido a las ramas de un árbol cercano a su gallinero. Me apuré con el perro y con esfuerzo lo cargué para llevarlo hasta donde estábamos. Al subir, le conté a todos lo que había visto. La única que me tomó en serio fue mi madre, que me dijo, si lo ves de nuevo, no lo mires de frente. Pasó alrededor de una hora y nuevamente el perro comenzó a ladrar con fuerza. El primero en decir algo fue mi hermano, que se acercó hasta el borde de donde estaba el animal. En ese instante en que me acerco me dice, mira Juan, mira hay alguien parado en el tronco. En realidad todos lo miraban, ya que se había acercado también mi madre. Fue la única que habló casi gritando de la desesperación. No lo miren, no lo miren. Yo hice caso omiso a esa advertencia. Lo que vi esa noche parecía sacado de una película. Una figura de alrededor de dos metros caminaba en medio de nuestro patio, sin que las aguas opusieran resistencia. Veíamos como adelante suyo las aguas se dividían dejando atrás una estela de vapor enorme. Fue un momento de dudas, de inquietud, de temor. Mi vieja se acercó a nosotros y nos gritó, no miren, es la muerte, anda buscando a quien llevar. Nos acobachamos en medio de nuestro refugio provisorio y nadie se atrevió a abrir los ojos por un buen tiempo. Perdimos todas las cosas que teníamos en la casa y estuvimos atrapados en el techo por varios días hasta que el nivel del río bajó su nivel y nos dimos con un cuadro de terror nuestras gallinas y los otros dos perros que teníamos estaban completamente secos, chupados sin sangre alguna. Nuestros padres nos advirtieron de no tocar a los animales así que con palas los juntamos y prendimos fuego. Gracias a Dios no se volvió a repetir una inundación de tal magnitud. Aseguró que uno, después de ver algo así, no vuelve a dormir tranquilo y más al saber que a causa de esa inundación mucha gente murió en Santa Fe. Esta fue la única experiencia paranormal, pero de acuerdo a mi vieja, aquella figura que vimos fue la muerte que se paseaba por la zona en búsqueda de almas. ¿Aún siguen aquí? Qué bueno, pues ya están llegando prácticamente a la mitad del episodio y espero que les haya gustado esta historia que nos acaban de compartir, la verdad a mí me encantó y pues si ustedes tienen alguna historia que les gustaría compartir, nos la pueden hacer llegar por el correo que está en la descripción del video o bien por nuestras redes sociales también nos las pueden compartir. Ya sin más que decir, ya sin más que decir, damos paso a la última historia. El hombrecillo Cuando éramos niños y las vacaciones de verano nos abrazaban de algarabia, era muy frecuente que durante las noches nos juntáramos, luego de cenar, en casa de alguno de nuestros amigos, o simplemente en la vereda, a tomar una gaseosa o jugar a la pelota hasta muy tarde, o charlar de cosas de terror. Esos momentos, a mis 10 años eran mis favoritos, cierta noche, una de mis vecinas, una señora mayor, que junto a su familia, solían sentarse a disfrutar del aire fresco. Nos contó una historia de su infancia, esta señora llamada María, cuando era niña, vivía en el campo, nos contó que también su madre y su abuela, la torturaba con que debía dormir la siesta, si no, el duende se la llevaría. Ella solía hacer caso de mala gana, por cierto día, recuerda que fue un día muy caluroso, no podía dormir, así que decidió levantarse a pasear por el campo, lo había hecho muchas veces y nunca había tenido miedo, ya que siempre le acompañaban los perros que tenían en casa. No le costó salir de la casa sin que la descubrieran, todos dormían, era algo rutinario en la familia, casi una tradición. Salió por la puerta de atrás y se dirigió hacia unos viejos árboles que estaban a unos 200 metros de la casa. Uno de los árboles tenía un gran hueco, donde María solía ocultar cosas jugando que eran sus tesoros. No habían pasado ni 15 minutos cuando escuchó una risa, gruesa y enferma, que le recordó a la de su abuelo, ya que éste fumaba muchísimo. Se asustó cuando los perros empezaron a ladrar, algunos aullaban, otros se espiritaban feroces, como si presintieran que un gran peligro se aproximaba. Entonces María lo vio, y aquí empieza lo extraño, lo inexplicable. Dentro del hueco había un hombrecillo, ella recuerda claramente que antes no había nada ahí, era como que había aparecido de un momento a otro. Su tamaño era de unos 50 centímetros, su piel era blanca, pero todo el cuerpo lo tenía cubierto por pelos muy negros. Su rostro era redondo y tosco y de mirada agria. María recuerda que claramente los ojos negros que la miraban aquella vez. El hombrecillo le habló, pero ella no entendió ni una palabra de lo que le dijo, pero percibió agresividad en la voz, y debido al miedo se lanzó a correr, gritando por su madre. Recuerda que los ladridos de los perros se volvieron estruendosos, insoportables, y que a lo lejos los perros de los demás vecinos comenzaron a ladrar también. Cuando estaba a unos metros de la puerta, sintió un fuerte golpe en la espalda, que la hizo caer. Luego otro golpe eran como latigazos que le quemaban la piel, y la risa del enano que seguía hablando en aquella lengua extraña. En ese momento recuerda que su abuela cruzó la puerta con una escoba, gritando vociferando, lanzando insultos, a los pocos segundos la pesadilla terminó. Lo último que recuerda de aquel momento fue la terrible tirada de orejas que le propinó su abuela, y que esa noche, varios vecinos se habían juntado a discutir lo ocurrido. Unas 50 personas aproximadamente, al día siguiente, quemaron el viejo árbol, y María jura que oyó el lamento horrible que atravesó los cielos. ¿Qué tal les parecieron estas historias? La verdad a mí me encantaron, por eso decidí compartírselas. Espero y que a ustedes también les hayan gustado bastante. Y pues sin más, no duden en comentar qué tal les pareció, suscribirse. Y también si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, también ahí están en la descripción del video. Sin más dulces pesadillas.